Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte. Bien. Tutu, nadie como Tutu, no hay un sustituto, el falso cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu, en un rato te busco, cojo y chaco rojo. Bien, no hay nadie como Tutu, porque no hay nadie como Tutu, no hay nadie como Tutu, no hay nadie como Tutu. Bien. 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 Bien.